14, que le corresponde a la dama de correa Gala Visani, máquina 25, que le corresponde a Juan Bautista Benítez de Santa Fe, máquina 40, de Tiago Nieto el piloto de Cruz del Eje, completa la máquina 38, que le corresponde a Yaretta Scutri el piloto de Cañada de Rojillo, muy bien 10 protagonistas, 8 vueltas entonces, recordamos que hay un total de 20, va a haber repechaje y que 2 van a quedar afuera, bueno, muy bien entonces, allí están los protagonistas, se viene nomás rumbo a la recta principal, se va a poner en marcha se va a largar el primer parcial de la Escuela del Cane, todo listo, rojo, largaron y vamos a ver, y mirá vos el de Antron, Benjamín Leclerc en una muy buena partida, tomó decimidamente la acción en los primeros metros, y Saurral está un poquito más atrás, Santino Santa Rosa está un poquito más atrás, perdió algo de tiempo y Anolmedo y cayó en el marcador, primera vuelta de carrera, gana, 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 gana Benjamín Leclerc. Cuando Santino Santa Rosa, lamentablemente el impulsor dijo basta, cuando estaban las principales posiciones de San Jorge, cuando también hay un inconveniente para la máquina número 40, con la de Tiago Nieto, que ya sale, quedó prácticamente aquí frente a la torre de control en la parte de rescate, ya está nuevamente en pista, manda, manda siempre el Benjamín Leclerc. Sí señor, entonces vamos a ver cuándo va a Anolmedo por adentro sobre Benjamín Leclerc, vale Suárez, vale imbatible, cambia, 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 se va recuperando después de una mala partida, el Suárez de Encillato pone las cosas en su lugar y ya es el nuevo líder de la carrera, y Alvarito Ferreira que lo persigue a Benjamín Leclerc, la lucha por la segunda ubicación, ya vienen para completar unos giros, tres vueltas de carrera, ahora el mortero manda a Anolmedo. Y de a poquito va tomando ventaja el piloto de Suardi en la punta de la competencia, segundo es el Benjamín Leclerc, pero lo trae cortito Álvaro Ferreira, el de Calchín es el tercero, va todo por afuera, ahora vamos a ver, pero le cierra bien el radio, el Benjamín Leclerc mantiene la segunda ubicación, el tercero Ferreira, cuarto Insaurralde, quinto, está Galavizani más atrás, sexto Ferreira, Scutri, Beniti, Nieto, los nueve que están en pista no lo está haciendo Santa Rosa. Vamos a ver entonces Benjamín Leclerc, que aguanta, va por afuera, Alvarito Ferreira, va el de Calchín sobre el Benjamín, pero no, 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 le alcanzó a pie firme, aguanta el de antro, la segunda ubicación, le tira todo Alvarito Ferreira de Calchín, pero por aumento no le manotea la segunda ubicación, recta principal, cinco vueltas de carrera, y Anolmedo que manda la segunda ubicación, lucha cerrada entre el Benjamín Leclerc y Alvarito Ferreira, Galavizani ahora avanza, dio cuenta de Insaurralde para hacer la nueva cuarta de la carrera. Y va todo siempre por afuera, Álvaro Ferreira, pero hace todo prolijito, Benjamín Leclerc para manter en la segunda ubicación, se vienen las dos vueltas finales, y ahora sí, cambia o no cambia, cambia, sí, sí, ahora sí, Álvaro Ferreira ahora sí manotea la segunda ubicación en la parte final de la competencia, tercero Leclerc, cuarto Vizani, quinto Insaurralde, sexto Ferreira, séptimo Scutri, octavo Benite, noveno para Tiago Nieto, se viene el final de la carrera. A todos les muestro un cartel que dice, última vuelta de carrera, para Anolmedo que se va llevando la victoria, para Alvarito Ferreira, segundo para Benjamín Leclerc, tercero para Galavizani que largó séptimo, ya está en la cuarta ubicación la dama de Correa, viene avanzando en el marcador, metros finales de competencia, entonces comienza a despregarse la bandera agresada, gana Ian, gana el imbatible, ¡Ganó! ¡Ganó Ian Olmedo el primer parcial de la categoría 50 escuela, victoria que viaja aquí cerquita nomás, de rumbo a Suardi, ¡Ganó Ian Olmedo! Ganó una espectacular primera serie el piloto de Suardi, Ian Olmedo, no le costó mucho prácticamente, una vez que pudo superar a Benjamín Leclerc, hizo una muy buena largada, no lo paró nadie al de Suardi, llevándose la victoria, segundo quedó Álvaro Ferreira, tercero Benja Leclerc, cuarto quedó la dama Galavizani, más atrás, Valvalin Saurralde en la quinta ubicación, sexto Ferrero, séptimo Scutri, octavo Benítez, noveno Tiago Neto, Santino Santa Rosa, lamentablemente el de San Jorge, se quedó con las manos vacías. Muy bien, entonces vamos a actualizar el mensaje...